Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Gabriel Chumpitás. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Como paréntesis, quiero dejar un saludo a las mujeres y hombres de la institución policial, que hoy es el día de esta institución. Entrando ya en debate y puntualmente sobre la ley que nos convoca, la ley de lavado de activos, quiero quedarme con algunos conceptos que plantearon diputados previo a que me toque hablar, puntualmente algunas cuestiones que planteó Miriam Bregman, algunas cuestiones que planteó Arroyo, y principalmente algunos conceptos que planteó la diputada Camaño. Más allá del dictamen de minoría y más allá de las modificaciones que tengan que hacerse sobre la UIF, me parece que es importante aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con mi ciudad, la ciudad de Rosario, que sufre, entre otras cosas, este problema que estamos también discutiendo. A veces se habla de manera grandilocuente o fantasiosa sobre el lavado de activos, del mismo modo que se habla sobre el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y yo les puedo asegurar que es totalmente distinto lo que está pasando en Rosario al análisis que se escucha en la República Argentina. Es bastante más sencillo lo que está sucediendo en Rosario que las informaciones que vemos en los medios de prensa. Vemos que se habla del lavado de activos con la trata de personas, con la trata o con la prostitución. Vemos que se habla del narcoterrorismo, vemos que se habla de la comercialización de armas ilegales, vemos que se habla de la comercialización de órganos. Poco que se habla de la ciberseguridad o de la ciberdelincuencia, tema realmente importante relacionado al lavado de activos. Pero lo tomamos de una manera, insisto, grandilocuente. Y la verdad que las cuevas de lavado que existen en la ciudad de Rosario, poco tienen que ver con esos grandes cargamentos que todos imaginan del narcotráfico. Hay tres escenarios que se relacionan con el narcotráfico. El primero lo hemos mencionado, tiene que ver con la seguridad principalmente y tiene que ver con las prevenciones de adicciones, el territorio, un territorio totalmente copado por la narco-criminalidad en sus tres estadios, filtración, penetración y copamiento. El segundo, las cuevas financieras justamente en el centro, macrocentro y microcentro de la ciudad de Rosario. Pero cuevas que hacen transacciones de 10.000 dólares, 15.000 dólares, 17.000, 20.000 dólares. Y la verdad que cuando escucho que esas son las verdaderas transacciones en el narcotráfico me preocupa porque estamos haciendo un diagnóstico totalmente equivocado. El lavado activo viene por otro lado, señores. Y el tercer escenario es la famosa hidrovía y ahí sí también hablamos del narcotráfico a gran escala. El problema que tiene Rosario es un problema de narcomenudeo, de microtráfico con bandas criminales violentas y muy precarias. Miren, para que se den una idea, cuando detuvieron al viejo cantero, uno de los líderes de la banda de los monos, en el jardín de la casa tenía tres ponis, a los cuales los maltrataban a los pobres animalitos. Imagínense la precariedad con la cual vive esta gente. Yo puedo mencionar a los canteros, a los monos, a los gorditos, a los vai, al zurdo Villarruel, y puedo mencionar también a Lindor Alvarado. Ese sí tenía, ese narcotraficante tenía una estructura armada de una manera realmente con estándares internacionales. Pero el resto, totalmente precario, totalmente violentos. Quiero dejar un mensaje que es estrictamente político. Se implantan agendas, discusiones que no tienen nada que ver con la realidad que están viviendo los argentinos y los rosarinos, puntualmente. Se instala el tema del lavado como se instaló el tema de la justicia federal. Justicia que no ha solucionado absolutamente nada en los últimos 15 años en la ciudad de Rosario. Y fueron a hacer un show, una reunión de todos los jueces federales, fiscales, camaristas y demás, para decir que iban a solucionar el tema en Rosario y no solucionaron nada. Y no metieron preso a nadie. Entonces, esto es exactamente lo mismo que sucede con la justicia, lo planteaba Breckman, lo planteaba Camaño. Para finalizar, señor Presidente, quiero dejar bien en claro cuál es el problema de Rosario. No es el problema del lavado de activos. El problema de Rosario es la tibieza gubernamental con la cual se toman los temas y se estudian los temas de seguridad. El problema de Rosario es la justicia abolicionista que todo permite. El problema de Rosario es tener una penitenciaría totalmente anárquica. El problema de Rosario es tener una policía precaria, quien la precarizó fue la política. El problema de Rosario, en definitiva, es la falta de compromiso político. Así que, señor Presidente, para finalizar, me sumo las palabras de acuerdo a las modificaciones del organismo. Ojalá podamos tener en la Argentina un organismo que sea autónomo, seleccionado, profesional, pero principalmente que esté despojado de todo condimento político. Muchas gracias. Gracias, diputado.